Número, 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 número 5 Para que lo bailen y lo gocen Marco y en firmo Gonzalo, Gonzalo Báilalo, báilalo Para Elías Príncipe Mi caucina Recordándome puse a soñar lo que hemos vivido Y lloré y lloré como niña a saber que te he sido Es el malo que quiero olvidar, tomando y tomando Es por eso que vengo y flora, que regreses conmigo Y ahora ver Y la mano salida Como es el de ver De rodilla le pido al Señor que regreses conmigo Mi vida te voy a entregar, te prometo amor mío Ese malo que quiero olvidar, tomando y tomando Es por eso que vengo y flora, que regreses conmigo Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí Amor vuelve Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí Amor vuelve Y ahora ver El mensaje del mulino Y ahora ver ¿Dónde está la mancha? Vamos a leer a ver Todo el muro con la mano salida La mano salida La mano salida Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Y las palmas Y las palmas Y las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba ¿Dónde está la mancha? Vamos a leer a ver Aquí estamos una vez más Siempre con la bendición de mamá Dios Aquí está la voz de José Luis Hoy en Córdoba La voz del faraón de faraones Y la mano salió a ver Salud para Elía Príncipe Ok, hoy en Córdoba Y para Vanessa con mucho grillo Ahora sí Continuamos a ver Seguimos la mano maestro Báilalo, báilalo Y úsalo esta noche Y Hoy día voy a decir Que los hombres nunca lloran Pero todo es mentira Muchas veces he llorado Amado en la oscuridad Detrás de una bandera Recordando a mi mamá Seguimos me preguntaron ¿Por qué tanto lloro? Pero le contesté Lloro por la mujer A quien yo tanto quiero Lloro por la mujer A quien yo tanto amo Y no la puedo olvidar Ah, ya, 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 ya Sí, señor Un día voy a decir que los hombres nunca lloran, pero todo es mentira Muchas veces he llorado a par de una oscuridad, detrás de una palmera, recordando a mi amada Si amigos me preguntaron, Vanessa, por qué tanto lloro, luego me contesté Lloro por la mujer, a quien yo tanto quiero Lloro por la mujer, a quien yo tanto amo Y no la puedo olvidar Ay, 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 ay Y euna, yuna, ea Estoy seguro con la mano sanida Y las palmas, y las palmas, y las palmas, a arriba a la palma, Y la palma salió, y la palma salió, y la palma salió, y la palma salió, y la palma salió Seguimos, 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 seguimos Seguimos celebrando, un día para el centro, feliz cumpleaños Y aquí está, la voz auténtica y original La voz de José Luis, el faraón de faraones, saludo para Córdoba Vamos a tomar He roto una botella, y he desayulado mis venas, por tu culpa, para echarnos a Chum He roto una botella, y he desayulado mis venas, porque me amaba ella, y me ha goceado muchas penas, penas y amor Y eso caminaba, sonriendo a todos lados, y yo misma goleza Y yo fuera de Córdoba, y me asomó Si se marchó, que no vuelva más No quiero ver, ese amor fugaz, bonita boca, quiero derramar, de mi corazón, ese amor Alí, ese es un bolito, son buenas abstenciones Aló, niña UNA E En la palma salió, en la palma salió Y venimos, para el centro, feliz cumpleaños Me roto una botella y desangrago mi pena Porque amaba a ella y me ha causado muchas penas Penas de amor Y yo son a mi nada, son bien de a todos lados Y yo me imaginaba que ella fuera traicionado Penas de amor Si se marchó, que no vuelva más No quiero ver ese amor fugaz Mojita boca, quiero derramar En mi corazón, ese loco amor Y se marchó Y no vuelva más Bueno Oye Michael Buenas ganas de Chum Y nos vamos a las delicias Buenas ganas de Javier Nieves Y para el Sandra Un abrazo Ok Mi nombre es que lo viene y lo vamos a caer Bueno, también a mí me gusta ganar el día de hoy La voz de José Luis Y los farabones de la cumbia